Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Una vez más aquí haciéndome presente para proponerles una receta rápida. Porque hoy me voy a ir a trabajar, pero quiero dejarle algo delicioso a Nicolás y aquí en la casa para que coman algo muy rico y fácil de hacer. No sin antes agradecerles todos sus consejos, agradecerles todas sus recomendaciones, sus buenos comentarios, también agradecer al público de la telenovela diciéndoles que la que estoy haciendo también está muy muy interesante. Y sin olvidarme de ustedes, pues siempre teniendo presente, me comentaban que a veces no creen que yo pueda tener una cocina. Sí, pues sí, resulta que tengo una cocina muy chiquita. Mi casa es grande, pero la cocina es un poco pequeñita. Aquí estoy, estoy cocinando. Mi propuesta es comida para todas las amas de casa. Lo que uno encuentra en casa. No quiero que hagan gastos de más. Y al mismo tiempo que estamos cocinando con los ingredientes que tenemos en casa, es cocina rica, nueva, para cambiar el menú de todos los días. Entonces, pues gracias por sus buenos y también por los malos comentarios. Porque esos me hacen abrir las antenas, corregirme un poco y hacer las cosas cada día mejor. Bueno, pues vamos a empezar. Es una receta muy rica. Vamos a necesitar pechugas de pollo. Yo puse cuatro porque las voy a partir a la mitad porque sí las necesito que estén un poquito gruesas. No la clásica milanesa de pollo. La necesito pechuga para que quede, pues gordita, sabrosa. Vamos a necesitar de este limón. Aquí le llaman limón eureka, eureka. En otra parte le llaman limón real o simplemente limón amarillo. No es el limón ácido. Este limón es un poquito más dulce. Vamos a necesitar alcaparras, pero eso es para a quien le guste la alcaparra y a quien no. Vamos a dar las dos opciones. Un poquito de fécula de maíz. O sea, eso es para nuestro gravy, digamos, que es fécula de maíz, que es maicena. Mantequilla, un huevo, pan molido. De este para empanizar, pero traten de conseguir el que esté muy finito. O lo pueden también pulir o hacer delgadito en la licuadora para que quede muy, muy finito y poder rebosar nuestras pechugas. Harina, aceite de oliva, sal y pimienta al gusto. ¿Qué cantidades? Bueno, pues yo le puse aquí como media taza de fécula de maíz. Y vamos a mezclarla con agua, en una taza de agua, porque de esa manera, o en dos tazas de agua, según la cantidad que tengan, ustedes van a ir calculando el espesor de este gravy que van a hacer para sus pechugas. Yo voy a hacer, digamos, van a salir aquí ocho. Entonces, sí voy a poner una cantidad. Ustedes van a tener que ir sintiendo la espesura. Pero bueno, ¿qué les parece que comenzamos? Bien, pues miren, ya tenemos las pechugas cortadas en mitades. Yo les di, pues las golpeé un poquito para que quedaran todavía más delgaditas. Y lo que vamos a hacer es que a cada una de ellas las vamos a salpimentar. Sal, aquí está la primera sal. Nada más sal y pimienta a cada una de ellas. Ahorita les estoy poniendo la primer capa una a una de sal. Y ahora el mismo operativo, ahora con pimienta, una a una, de poquito en poquito. A todas las vamos a ir salpimentando, porque son las que vamos a empanizar. Les voy a dar el tip de cómo yo hago el pan para empanizar. Puse, aquí está, es pan delgadito, eso blanco que ven es harina. Puse sal, sal de ajo y puse una cucharadita de polvo de hornear para que quede esponjadito nuestro capeado. Ahí está, lo vamos a mezclar. ¿Qué cantidad? Pues ahí sí ustedes la que vayan poniendo según la cantidad de pechugas. Yo hice aquí esto y luego si me va faltando, pues voy poniendo más harina normal. Pan para empanizar una vez más, delgadito. Más pan que harina, obviamente. Sal y polvo de hornear y un poquito de sal de ajo, porque nuestras pechugas pues ya también están salpimentadas. Eso ahí vamos a dejar nuestro pan, porque las vamos a empanizar. Es algo muy sencillo y queda muy rico, muy, muy rico. Bueno, ya tenemos y entonces en una charolita, cazuelita, platito hondo que tengan a la mano en casa. No tiene que ser la vajilla más cara. Lo que sí, acuérdense, siempre hay que tener cosas prácticas. Vamos a poner aquí dos huevos. Yo puse dos huevos porque sí resulta que fueron muchas pechugas. Por si tienen invitados, pues no se vayan a quedar con hambre ni con el antojo. A este huevito, digamos, que está crudo, también le podemos poner sal y pimienta. Y yo les voy a poner, de una vez para que empiece a agarrar saborcito, la mitad o un chorrito de limón que vamos a usar para luego nuestro aderezo. Aquí está, le voy a poner limón porque ahí sal, pimienta, un poquito de limoncito para que empiecen a agarrar sabor. Y lo que vamos a hacer, ya sé, todas, ay sí, yo así también le hago. Bueno, perfecto, muchas sabemos empanizar. Vamos a poner una a una para que empiecen a agarrar saborcito todas nuestras pechugas. Recuerden que son pechugas de un grosor, no es milanesa de pechuga, es la pechuga y yo las partí en mitades. Eran cuatro pechugas grandes y las partimos en mitades y quedaron ocho. Suficiente para todos, para tener invitados, para que sus hijos tengan invitados. Oigan, un tip que les quiero dar, volteame, a ver Ana, mientras, mientras estas pechugas se remojan. De pronto los ingredientes de cocina también sirven para la belleza. Es que me decían, danos un consejo de belleza, miren, pónganse aceite de oliva en las puntas del pelo en la noche. Ya sé que huele ensalada, pero no importa, van a amanecer con un pelo brillante. Yo me lo pongo en las puntas, como de medios a puntas, no en la cabeza, para que no se haga un cráneo, un cuaro grasoso en el pelo. Entonces yo me lo pongo en las puntas. Otro tip, en las mañanas se amanecen con los ojos muy hinchados, que lo debí haber hecho ahorita. Además de estas cosas que venden en las tiendas para deshinchar los ojos, como las piedras frías o los parches, también sirve la papa. La papa cruda la cortan en rodajas y se pasan esta papa cruda alrededor de su ojera. Y aunque hubieran llorado, o aunque se hubieran quedado desveladas hasta no sé qué horas viendo la televisión, o aunque se hubieran quedado platicando en su casa con un grupo de amigos, se ponen la papa cruda, pero sin lavar. El zumo de la papa, el juguito que suelta la papa, absorbe inmediatamente este hinchazón. Otro ingrediente de cocina para las ojeras, pues son las rueditas esas de pepino. No es fantasía, no es nada más que las pongan en las películas. El pepino frío alrededor de los ojos también deshincha mucho los ojos. Y un tip infalible, la miel. La miel de abeja, hacerse una mascarilla de miel en la cara, da una luminosidad perfecta. Y para exfoliar el cuerpo, la azúcar. De verdad, hacen azúcar con agua, un poco de bicarbonato, y se exfolían y se acaban todas las células muertas. Para que vean que los ingredientes de cocina y sazonar, también es usarlos para la belleza de uno. Bueno, pues ya se están remojando nuestras pechugas. Ahí las vamos a dejar unos minutitos antes de seguir con el siguiente paso. Mientras, lo que vamos a hacer es el aderezo de limón. ¿Sale? Tenemos el agua aquí en el sartén, a fuego lento. Esto está fría, son dos tazas de agua. Y le vamos a poner dos cucharadas de maicena. Por lo pronto, yo creo que no necesita más. Porque lo que necesitamos es que esto agarre cuerpo. Ahí están, dos cucharadas de maicena. Y vamos a dejar que hierva un poquito para que empiece a agarrar cuerpo. Yo creo que con dos tal vez le pongo un poquito más. Porque aquí le vamos a poner nuestro jugo de limón. Ahí están, dos cucharadas de maicena. Todavía no lleva sal. Solamente el agua y la fécula de maíz o maicena. Y ya está disuelta. Ojo, no pongan la maicena en agua caliente. Porque se les puede hacer pelotas o grumos muy feos. Entonces, para que verdaderamente se integre con el agua, le tienen que poner la maicena en el fuego. En el fuego que esté no muy fuerte. Y ahí está, para que empiece a agarrar cuerpo. Y ahorita vamos a esperar a que hierva. Ahorita regreso para irle poniendo los otros ingredientes. Ustedes van a ir viendo cómo la maicena va agarrando cuerpo. Ahí ustedes van sintiendo. Recuerden, eran dos tazas de agua por dos cucharadas y media de fécula de maíz. Todavía no lleva ni sal, ni pimienta. Esa va hasta el final. Porque lo que necesitamos es que agarre como cuerpo. Que empiece a hervir para agregarle la mantequilla, el jugo de limón, la sal y la pimienta. Ya empezó a agarrar cuerpo. Entonces, es momento de ponerle la mantequilla para que la maicena no se nos haga grumos. ¿Ok? Ahí está. Yo le puse con la mano. Es un cuadrito de mantequilla a que se disuelva. Es momento de subirle un poquito a nuestra estufa. Y vamos a dejar que la mantequilla empiece a derretirse en este, digamos, caldito que tenemos. ¿Ok? Para que agarre cuerpo. Ya que se derrita, le vamos a poner el limón. Bien. La mantequilla hizo que nuestra maicena no se hiciera grumos. Ya está hirviendo. Es momento de agregarle. Yo tengo aquí el jugo de tres limones. Entonces, vamos a irle poniendo para ir probando el sabor, para que no se pase de limón. Es el momento de ir poniéndole solamente sal a nuestro aderezo, digamos que enlimonado. Es un aderezo muy, muy rico, espesito, con limón, mantequilla, agua y nada más. Van a ver qué rico va a quedar. Dejen que agarre un poquito de espesor para probarlo. Si le falta más limón, le ponemos más limón. Aquí era el jugo de tres limones, pero solamente le he puesto, yo creo que la mitad de ese jugo, porque necesito saber el sabor. A ver, aquí está. Ay, también me dijeron, Erika, no te chupes la mano. Erika, no chupes la cuchara. Erika, esto, ay, le voy a bajar porque esto ya está hirviendo. No vamos a dejar que hierva. Déjenlo, pruebo de sabor. ¿Me voy a chupar el dedo? No, mejor aquí la palma, es que está ardiendo. Pero a ver, ahorita lo pruebo y vemos qué onda con el sabor. Pues en realidad le puse sal de ajo y le puse un poquito de pimienta. Esto está hirviendo. Ya agarró cuerpo, como les decía. Y sí sentí, ustedes ya van a probar qué tan en limonadas, pero sí fueron como cucharada y medio, casi dos cucharaditas de sal, porque eran muchos limones. O sea, digamos que es una cucharada por limón, por decirlo, porque fueron casi el jugo de tres limones. Me quedó un chorrito. Más bien fue el jugo de dos limones y medio. De estos estaban muy grandes, estaban muy ácidos. Y ya quedó nuestro aderezo, que está muy enlimonado. Pues sí, pero nuestra pechuga le va a dar el contraste del sabor. Vamos a apartarlo un poquito para preparar nuestras pechugas. Ya dejamos un poquito aparte o apartada nuestro aderezo con limón y vamos a agarrar una pechuga. Y entonces, siguiente paso, miren cómo tiene pimientita y sal. Pues es muy fácil. Que quede muy, muy bien barnizadita o muy bien capeadita. No se preocupen, la cocina queda hecha un desastre, pero pues si la cocina no está hecha un desastre, quiere decir que no cocinaron. Y así yo ya tengo calentando mi sartén con bastante aceite. Y la vamos a poner a dorar. Vamos a poner otra. Porque yo me tengo que ir a trabajar. Y me quiero ir bien comida. Aquí tenemos otra pechuga. Así de fácil. La vamos a empanizar. O a capear, o como ustedes quieran decirle. Está muy fácil, no cuesta caro. Miren, queda muy bonita. Porque el huevo hace que quede muy bonita. Y luego regresamos a nuestro sartén. De manera que se empiecen a capear. Y vamos a hacer el aderezo de las alcaparras. Aquí tenemos nuestras pechugas. Vamos a dejar que queden un poquito más doraditas. Ay, están muy granditas. Lo que quiere decir que se agarraron un buen sazón. Ahí está. Vamos a dejarlas que agarren un poquito más de cuerpito. Por decirlo de alguna manera. Y después de ahí las sacamos y las ponemos en un papel absorbente. Para hacer nuestro aderezo número 2. Este va a ser opcional. Al que quiera, pues se lo ponen. Le van a poner el de limón. Y al final un poquito de alcaparras con almendras, aceite de oliva. Para que agarre otro sabor. Para que queden más elegantes. Si a los niños no les gusta, solamente con el de limón. Les aseguro que les va a encantar. Están limonaditas. Están muy, muy ricas. Voy con el siguiente. Este es el toque final. Va a brincar, ¿eh? Es aceite de oliva. ¡Ay, sí brinco! ¡Ay, ay, ay! No importa, no importa. Es parte de la cocina. Sin miedo. Ahí está. Alcaparras. Para que vean que sí está bien caliente. Es cucharadita y media de alcaparras. ¡Ay, sí brinco! Ya se nos embarró todo aquí. No importa. Y almendra fileteada. Esta receta me la dio Omar Fierro. Le voy a decir, ven a limpiarme mi cocina. Y sal. Nada más. Nada más. Almendra fileteada. Aceite de oliva. Y alcaparritas. Y las vamos a dejar apartaditas. Ya que estén bien doraditas. ¡Ay, qué rico! Ya dejó de brincar, Ana. Pero ahora sí que te dejé un desastre la cocina. Y esto le va a dar una combinación de sabor diferente o extra a nuestro aderezo limonado. Es como un toque final. Obviamente para el que le guste un poquito el sabor fuerte. Huele delicioso. Almendra fileteada. Gracias Omar Fierro por tu receta. Ahí vemos qué tal quedó. Vamos a probar. Ya están. Mira, mira Ana. Ya están casi nuestras pechugas. Ahorita las ponemos en papel absorbente. Ya está. Ya está nuestra comida lista. Ya sudaron las pechugas. Ay, están bien ricas, bien doraditas. Vamos a ver qué tal nos quedó. A ver, aquí está nuestro aderezo que les decía yo que está en limonadito. Vean qué rico, qué rico. Espesito. Poquito, porque así está muy enlimonadito. Y nuestras alcaparras me cambié porque me salpiqué todas nuestras alcaparras. Ahí están con nuestras almendritas. Muy elegante. Y le dan un, digamos, un sabor extra. Vamos a agarrar tantito del aceite de oliva que sobró. Y ahora sí, a probar. Ya vieron, ya tengo aquí mi arbolito de Navidad. Ya voy a sacar mi vacía navideña para compartirles recetas navideñas. No sin antes, como siempre, recordándoles que no olviden suscribirse. Ya casi somos 200 mil. Vamos por el video. Vamos a echarle ganas. Darle like, por supuesto. Y claro, ¿por qué no? Tocar a la campanita. Buen provecho. Sí. No dejen de hacerlas. Están estupendidas. Buen provecho. No dejen de hacerlas. No. No dejen de hacerlas. Gracias.